Y ayer se rompió todo. Ayer claramente Estados Unidos decidió levantarse de cualquier mesa de negociación. Estados Unidos ataca, rompe relaciones con Maduro, con Venezuela y se le viene el fin. La dictadura y excede la seguridad de los venezolanos. Hay un dato de la salida de ayer de la delegación argentina de la embajada, que está mencionado por la prensa, pero por ahí pasó un poco de costado, y es, los argentinos que tenían que abandonar la embajada, fueron hasta el aeropuerto de Maiketía, escoltados por personal de las embajadas de México, Brasil e Italia, porque consideraban esos tres países, dos de los cuales están firmando aquí, que podía haber problemas de seguridad para los diplomáticos argentinos. Es decir, esto es haber roto todo. No es solamente pasaste el límite con los venezolanos, sino que se consideraron otros países que los funcionarios argentinos, protegidos por convenciones internacionales, podían tener peligro. Y así llegaron a Maiketía. De hecho, el sábado llegan a Buenos Aires a la mañana, a la madrugada, que los va a recibir y a la mañana. Y en este contexto, Antonio, me parece que también es pertinente recordar, hasta ayer Estados Unidos tenía una posición más dura que la de los tres países, pero no tan alejada, y ayer se rompió todo. Bueno, ayer claramente Estados Unidos decidió levantarse de cualquier mesa de negociación. Ese es un cambio. Me parece que ahí hubo un error de Maduro. El cálculo que Maduro estaba pidiendo seguir negociando con eso. Maduro quiere ganar tiempo. Lo que acá necesita Maduro es ganar tiempo, que parezca que está negociando, para que se calme todo y que se convierta en un hecho consumado de su permanencia en el poder. Por eso necesitaba de alguna manera que Estados Unidos le tienda algún puente. Él quema esa posibilidad cuando difunde las cláusulas de lo que se había acordado de forma secreta en Qatar a finales del año pasado. Porque es eso lo que desata que Estados Unidos diga, no te reconozco como presidente y lo reconozco automáticamente al mundo González Urrut. Esto fue un mensaje y un comunicado de la Secretaría de Estado que cambia, me parece, también el panorama. Porque ya no tenés a Estados Unidos dispuesto a negociar, pareciera. Bueno, mañana está la clase magistral de la expresidente. Bueno. Capaz hablará de las torturas, ¿no? No, la verdad que yo sigo asombrado. ¿Asombrado no? ¿Te recuerdo el título? Sí, chicos. El kirchnerismo, la cámpora, es maduro, básicamente. Todos sus grandes negocios. Así que es obvio que... Es loco porque se han llenado la boca los 12 años que tuvieron el gobierno de los derechos humanos. Se han querido adueñar de los derechos humanos. Se han querido adueñar de la lucha contra las dictaduras en la Argentina. Y hoy defienden una dictadura. Es de una vergüenza, de una hipocresía tan enorme. Así van a terminar desapareciendo como movimiento político. Y lo bien que pase que así suceda. Porque la verdad que no se puede... O sea, hay límites que vos no podés cruzar. Vos no podés avalar dictaduras. Encima, cuando en la Argentina vivimos dictaduras. Y cuando muchos de tus seguidores y organizaciones la sufrieron en forma directa, la dictadura. ¿Cómo se les ocurre avalar dictaduras como la de Maduro? No, porque vos lo que hacés así es crear las condiciones para que después se justifique otros justifican una dictadura, por ejemplo, en la Argentina en el futuro. Pero además, por eso, primero tenés un tema ideológico que es absurdo. Pero fundamentalmente lo que hay que entender es que el kirchnerismo, la cámpora, Cristina Fernández, Julio De Vido, Néstor Kirchner, hicieron enormes negocios con la dictadura de Chávez y de Maduro. Fortunas, enormes negocios, la corrupción cruzada entre Argentina y Venezuela es gigantesca. Por eso están tan en silencio. Porque el día que vuele por los aires Maduro, que si Dios quiere va a pasar, va a empezar a investigarse una cantidad de negocios donde lo va a saber a todos los exfuncionarios kirchneristas en primera línea. Mañana, el curso... El sábado, perdón. El curso del que va a partir en el parque de China. El mañana, perdón. El título es Realidad Política y Electoral de América Latina. Encontrá la manera de evadirle, de evadirle Venezuela dentro de eso. No lo va a evadir, va a ser algún comentario. Pero ya no sirve. Como todo, siempre Cristina Fernández y Néstor Kirchner, cuando hubo problemas, siempre se borraron. Y si no, fíjate, las tragedias argentinas desde Once, desaparecieron. Sí, sí. Nunca aparecieron. Y acá, y claro, acá estás avalando un dictador para cubrirte todos los negocios que hicieron. Va a decir lo mismo que dijo Lula, va a decir lo mismo que está diciendo López Obrador, tratando de hacer un aval no tan... Bueno, varias cosas para analizar de este video que acabamos de ver. Voy a centrarme primero en el tema de la ruptura de negociaciones con Estados Unidos. Después vamos a analizar también esto que nos compete más a Argentina, que tiene que ver con el kirchnerismo que ha ayudado siempre a dictaduras y que son aliados de Maduro. Pero bueno, como escuchamos, referente a lo de Estados Unidos, hay una ruptura de las negociaciones. O sea, Estados Unidos está en modo blandengue, en modo gris. Que sí, que no, que está, que no está, que fraude, que no fraude. Bueno, acaban de romper las negociaciones con Maduro. O sea, como escuchamos, cualquier mesa de diálogo se acabó. Después de que hicieron esta revelación sensible referido a los secretos de Qatar, de finales del año pasado. O sea, después de que se difundieron estas clausuras de acuerdos secretos de parte de Maduro, que Estados Unidos dijo, listo, ya está, hasta acá llegamos. Y esto hace que se endurezca la postura de Estados Unidos. De hecho, mostré en un video anterior, el día de ayer, antes de ayer, si mal no recuerdo, como ya hay información que se ha filtrado de que el USS George Washington, el portaaviones, estaría invadiendo aguas venezolanas. O sea, desde un punto de vista político, es una invasión a Venezuela. Según la información que se filtra, esto pasaría en las próximas horas. Interpreto que debería ser mañana o pasado mañana. Según la información, como explicaba en ese video, es algo que se ha filtrado, pero que no está 100% corroborado. Y ya con todo esto, o sea, le cortan relaciones. Dejan de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Incluso está respaldando a los opositores, a Edmundo González Urrutia, el candidato de María Corina Machado. Entonces ya está. Me parece que acá esta ruptura con Estados Unidos es clara. Y ahora se viene también una parte de escalada diplomática internacional, a nivel geopolítico, porque cambia el panorama diplomático totalmente. Aumenta la presión sobre el régimen de Maduro. O sea, Maduro jugaba con eso. Bueno, tengo a otros delincuentes como AMLO, como Lula, como Petro, acompañándolo Biden siendo negligente, Estados Unidos. Y ahora no. O sea, se le van acabando las opciones de espera. Por otro lado tenemos a China, Irán, Rusia, metiendo presión. Claros aliados del régimen dictatorial de Maduro. Y la estrategia que le queda ahora es cada vez más difusa. O sea, porque jugaba a agarrar tiempo con el tema de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está teniendo una postura blanda, bueno, sacó provecho. Ahora que van a tener una postura dura, la verdad es que Maduro no se puede seguir haciendo el capo, porque no... la va a tener complicada. Les mostraba el día de hoy también, por ejemplo, el secretario general de la OEA, que hizo un comunicado pidiendo a la Corte Internacional que lo arresten. Va a empezar a haber cada vez más presión. Y la posición de Estados Unidos me parece que acá es clave por el peso que tiene. O sea, de hecho, tiene el mayor peso ante la Corte Penal Internacional. Y después, no quiero dejar de hablar de esto porque me parece también muy importante lo que escuchábamos al final del video del AGE, del kirchnerismo y la dictadura, de cómo están tan de la mano. Son aliados. Han apoyado a Maduro, han apoyado y protegido los intereses y negocios corruptos de cada corrupto que ha habido, no solo de Maduro, también de Chávez. Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, amigos de Chávez, amigos de Maduro. Alberto Fernández, a los besos y abrazos también con Maduro. Hay una contradicción ideológica y agarro esto no solamente por Argentina, por toda la región. Ya mostré, de hecho, en el video anterior a este, cómo AMLO está alineado con Maduro, Petro está alineado con Maduro, Lula alineado con Maduro. Acá tenemos a los nuestros también. Madres de Plaza de Mayo. Esto es vergonzoso. Y habla de la hipocresía que se vive. O sea, cuando hubo una dictadura en Argentina, ahí estaba mal. Claramente estaba mal. Pero cuando hay una dictadura en Venezuela, como es socialista, está bien. ¿Eso es lo que te quiere vender esta gente? Es increíble. Es increíble. O sea, y esto es peligroso. Es peligroso que esto se siga permitiendo. Cada uno de su país tiene que velar por los intereses de la libertad y tiene que hacer su, valer su grito. O sea, como acá es lo que estamos denunciando de lo que se ha hecho en Argentina por culpa del kirchnerismo. Tuvimos a esto de que pudiéramos terminar en una dictadura similar a la de Venezuela. Nos querían llevar ahí. Y tuvimos que salir todos los ciudadanos a gritarlo. Que se sepa. Y en las urnas también, obviamente. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan referido a los Estados Unidos, lo del kirchnerismo, todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. No se suscriban y te maten con votos. Hasta la próxima. Chau.